¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Karla Marcela y bienvenido a mi canal Hoy tenemos una nueva video reacción y es de chicos que me estuvieron pidiendo bastante en los comentarios Otro argentino y en esta ocasión es... ¡Répli! Hoy vamos a escuchar sus mejores rimas y vamos a ver qué tal es su flow Antes de comenzar el video te voy a pedir que te suscribas a mi canal, que le des mucho, mucho, mucho amor a mis videos Y que por supuesto sigas comentando en la parte de abajo que otro cantante, chica o chico te gustaría ver en mi canal próximamente Muchas gracias por el apoyo que recibo siempre y ahora sí, sin más nada que decir, vamos a ver el video ¿Cómo no? Milanesa, la Suiza, lo que en mí me te así canaliza, es la belleza, preciosa princesita Vos salí de acá mi flow en pista, mi flow es cóncavo, o si no, sin ángulo, soy óvalo Vos sos un cocaínómano, yo pirómano, chocolate soy Willy Wonka, bro A vos cagón en la discoteca Yo vine en un ovni, vos en una bondi, o en todo caso Es un niño Un niño, un niño, no sé cuántos años tengo Déjenmelo en la caja de comentarios Y bueno, sigamos escuchando Muchos payasos viniste en combi, hablas de Walking Dead, eso habla Richto Y yo soy Richtor, siéndole la cabeza a los zombies Y que me hablas de Walking Dead, mato a los cómplices Te abro todos los vórtices, en los automóviles Te rompo todos los fósiles, soy inmóvil, le mato a favoritos Hoy me dicen Johnny Bell, ¿crees hacerlo? Pa' que vean la mierda que estos piensan Yo soy Jason, lo que piensan Te presento guacho, traje masacre en Texas Te despelleja mi verso Pokémon Porque estoy en evolución Con cada rima que te tiro es mágica Vos sos un Magikarp, yo soy un Charizard Con mis rimas en la selva Voy por ahí como una culebra Tené cuidado, que no te muerda Porque mi veneno por dentro te enferma Me dicen que eres... Replay Check it out, son Ah, 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 yeah, 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 yeah Ah, 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 eso cumplo Todas mis proezas, promesas, proezas Que piensan, pura destreza Solo dejo con mucha tristeza Disparo a su cabeza, sale salsa boloñesa No se confiesan, no me interesan Yo soy el que ese Pancho adereza ¿Qué piensas si reza? ¿Qué piensa? Confiesa Guau Yo soy un sinvergüenza, discúlpenme Big Cuacho, discúlpenme Amplio los volúmenes, lo mando sin resúmenes Me meto por los túneles Estoy forrado, tengo más plata que Max Zuckerberg Go rap, creador de Facebook en el sex group Disparo como Deadpool Así lo hago, así lo hago No soy un mago, pero soy lo más parecido que conozcamos ¿Qué rap? ¿Ves que te deshuelle? Me hace la cara misma de siempre Yo real soy Popeye O Superman, o Superman Voy a provocarte ulcerazos Relaciones adulteras El yo es un maquillaje pa' que te faje Vos tenés maquillaje porque tenés caretaje Yo tengo camuflaje Vos tenés etiquetaje y clonaje de personajes Romal que te faje, no me relaje Joder puta, tiro mis párrafos Angry Bird, salí volando como un pájaro Gracias a la mierda, sos un bárbaro Las réplicas gatitas en intemperie Soy un bobo, así lo controlo Soy la fusión de Hot Wheels, Rayo McQueen y Meteoro Así como tengo el foro ¿Quedes hacerlo conmigo? Yo jodo Bueno, tus voces de mierda las hacen todos En la pista va sin vida No me insistas con punto de vista Soy Houdini, todo un escapista Yo, dice que Houdini primi Ni mi ni mi Como Biggie Sky's the limit, niggie Así como yo los imprimí Diciendo Sergio Tachini No un remix Pero hermanos, ¿saben que lo dejo claro? Yo pierdo primero Es un chiste Voces de Arredún ¿En qué ronda te fuiste? Sin ninguna No sé si la cazás De mi habilidad Me felicita Quieres flashear Pero yo tengo hip hop No mandé video para Red Bull Pensé que no estaba listo Vos tampoco lo estabas Por lo visto No, 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 no 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 No, no No Representando de siempre con mi tropa De a poco ganamos la copa Yo soy tu mascota Yo no hago nada en todo el día Al pagar la comida ¿Quién es el idiota? No Así te cierro la boca Entender lo que mis palabras de cerca lo provoca Vos sos la mascota Este mascota Tanta chota con su boca Que quedó to' rota Ay, el idiota Entender lo que es un poco Atar Yo que estaba perdiendo Y ya no sabe qué rimar Escuchá cómo sueno Nego Pego cada vez que dreno Porque yo soy Venom El veneno Te lo dreno Cuando sueno Te oxigeno Escuchá cómo sueno El mejor rapper underground dentro del terreno En el club De los vos en mente Más vale que respetes En lo que a mí respete Vete No vas a hablar conmigo Porque soy más fuerte Con un solo verso Vine a darte miles muertes Antes estabas vivo Ahora estás inerte El caniche creció Y de a poquito muerde Te salgo Voy a comer testero No vas a sobrevivir En el terreno pleno Delejo mis acciones Y me muevo Sanación interior Verbal suero Su erosión en el terreno Muevo Soy como el fuego Energía que ninguno entendieron No hay explicación Solo es oxígeno Pero en medio de una atmósfera Que no entiende ni Dios Es primero Tu lugar en la tierra No podés cambiar el espacio Tiempo Vacío mientras voy despacio Y lento Mientras que yo ansío Como entro Como yo tengo mucho cansancio Mientras que yo tengo un palacio El tuyo en cimiento Imagina si yo te arrepiento fácil Para que entiendas como vos Te quedas en un casi casi Hablas de montañas tonto Yo soy el orco En la cima del uri torco Te hago bullying tonto Como el maestro Con el piano con congo Los combos gordos que prolongo Entro a la cancha Y ni siquiera el hongo El hongo que te metiste Te volvió en un rapper borbo Con el tonto Vas a desaparecer Ey, no me va a ganar un pibe Que es youtuber en el movimiento Y su papá lo lleva a todas las compras Y los eventos Pero no entiendo Como alguien con tu papá Con tanto talento Como de esa genética Salió este excremento Yo soy un niño solo Y estos clones Ya no expliquen Ey, hermano La verdad Entro en el certamen Soy como los que están Adentro del laberinto De The Maze Runner Un animal de Animal Planet Que esa persona gane No me digas Vos te ganes Si, voy a repetir Pero no se va a repetir Que vos me ganes Vos sos el idiota Que lo vota Y lo vota con orgullo Yo ni siquiera voto Te digo por qué Porque pienso que soy loco Y te voy a ser sincero Aunque parezca loco Antes de ser Macri Prefiero que vos tampoco Que dice que te no votó ¿Cuántos años tenés? Decir la verdad, por favor ¿Qué decís? Y vos no votás, chabón Te aviso que votar en blanco Guacho es mucho peor ¿Qué tal, cabrón? Acá este niga Maravilla es como sigue Este en la liga Siempre hablas de mi descenso De cosas que te gusta hablar Vos hablas de eso, chico Pasa que me han hecho conflictos Los lobos no están hechos Para el circo Ay, sí, los circos Bien, bien, chupamos huevos La posta que no me importa ¿Qué dice el compañero? Ellos quiero que interpretes El efecto sonoro Por internet nos hicimos conocidos todos Pero igual nos cagamos en eso Así de reales somos Nos cagamos en el internet No nos importa Yo me internet En la calle Corta Te aporta Yo mi bomba Ellos vos sos soluciones Google Chrome Contra internet Explore Dale flores Cuando da tu actitud Te apago el CPU CPV In the hood Ah, you know how we do Represento a mi crew Llego a la completa Y tú Rápido en la juventud Yo me siento tan recurso O me siento como un baby root Yo soy Sisu Vos solo Shiru Ah, la diferencia de los franceses Hago que te pese Y que el internet Mejor que no interese Bien Muy buena métrica Muy, muy, muy buena métrica Me imagino que es uno de los más chiquitos Porque de los que he visto Tienes el que tiene un cara de más chiquitito Pero Wow Demasiado bueno Parece que es un chico bastante culto Usa palabras bien interesantes Y nada Muy, muy buenas sus líneas De verdad Me gusta bastante La verdad es que los argentinos No me dejan de sorprender Me encanta Me encanta el talento Que he visto de todos ellos Hasta ahora Ustedes dirán Que siempre digo lo mismo Pero la verdad es que Uno me impresiona más que el otro Este chico En comparación a los otros Se ve que es mucho más joven Bueno No sé que la tenga Porque los otros también son súper jóvenes Pero este tiene cara de niño Literal Y el talento que tiene es impresionante Y que ha tenido bastantes batallas con trueno Y la verdad es que no lo hizo nada mal Se nota mucho que en Argentina el movimiento y la cultura del rap es bastante movido Es muy grande Es muy grande Se hacen bastantes competencias Y la verdad es que lo que he visto hasta ahora es muy, muy, muy bueno de verdad Muchísimas gracias por ver este video hasta aquí Nuevamente te pido que te suscribas a mi canal Que le des mucho, mucho, mucho amor Y que comentas ahí abajito si te gustó o no te gustó esta video reacción Y por supuesto nuevamente te pido tus recomendaciones Que yo les estaré haciendo muchísimo caso Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias nuevamente Por todo el apoyo que me dan Y por llegar hasta esta parte del video Nos vemos muy, pero muy, pero muy pronto Con un nuevo video Un beso enorme Chao Chau Chau